Buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal y bueno, estamos hoy en un capítulo más de esos chorras denominados misiones diarias y bueno, ha coincidido otra vez que las misiones del día vuelve a ser con Barry. Pero la verdad es que hay un tema que me está tocando la moral, ¿vale? Y es que igual que en un día me salen dos veces los eventos que me ha llegado a pasar, llevo sin poder acceder a los eventos desde ayer. Así que nada, espero que el gigante se vaya matando solo tranquilamente. En serio, estos de Capcom no, no, o sea, os lo he dicho ya varias veces y se lo he comentado a muchos, entre que los eventos de Xbox One no hay, o sea, no hay, y que en PS3 y PS4, por lo que se ve, están cagándola bastante y que a veces no salen, no van por buen camino esta vez, ¿eh? Tienen hecho una buena gestión de Resident Evil 6 y de Revelations 1, ¿qué cojones les está pasando con el Revelations 2? Vamos a ver, no creo que sea tan difícil, o sea, si ya han programado una vez, es volver a hacer lo mismo realmente. Pero bueno, en fin. Yo seguiré subiendo a Barry y ya está. Así lo tengo, como bien, digo, siempre 50, pero luego casi nunca juego con él, solo las misiones diarias. Y venga, vienen los Revenants ahora, creo. Ah, pincho Moruno. Ups, ese me he colado. Hola. Me tienen miedo ya los Zombies. Estoy diciendo, no, el pesado de siempre. Venga, atito Dulga. Pues nada. Qué fácil ha sido. Ups. No sé por qué he disparado ahí, quería moverme. Iba a decir que no tengo fuego con Barry, pero me acabo de acordar que tengo los cócteles Molotov. No sé por qué ha sido. Sí, sí. Se atrapa atrás, picho Nadie va a tocar el jodido punto de defensa, ¿vale? Así que vale, terminamos esta pantalla Vale, pues tres niveles ahí por la cara Que bueno, tres nivelitos de la misión normal Más posiblemente dos de la de personaje Va a estar muy bien O sea, podemos subir cinco niveles por día por la cara Misión cumplida Vale, misión del día, personajes limitados, Berry ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, este mapa también es fácil, así que perfecto Por cierto Voy a subir nuevos juegos al canal, ¿vale? Así que bueno, espero que os gusten No tienen mucho que ver con esta temática No son juegos de terror, ni zombies, ni nada por el estilo Ay, perdona, es que estaba tragando una cosa Estoy comiendo mientras grabo Total, que bueno, son juegos que son principalmente Los dos aventuras gráficas Y el otro es Togover of Guns Que bueno, si lo habréis visto por ahí Es rollo roguelike, ¿vale? Son de los de ir e intentar Si te matan volver a empezar y tal Lo he estado probando un rato Y entretiene Es una chorrada, ¿vale? Pero entretiene bastante Así que voy a ir subiendo tres juegos en total Aparte de Bloodborne ahora mismo Y bueno, Revelations la verdad es que acaba dentro de poco Porque Lo único que seguiré subiendo será modo asalto Y la campaña ya la acabo, así que GG Bueno, los juegos que voy a subir es Aru's Awakening Creo que se llamaba Y el otro es Never Alone Son los juegos del plus, ¿vale? Si alguien quiere mirarlos más detenidamente Pues bueno Le ha reventado el pecho ese disparo Eh, puto Zoom, macho Como lo odio cuando se queda activado Las quedan seis Así que venga Siempre se me olvida que aquí hay Que matar a 25 Y luego ya pasará por el verdugo Puto verdugo Todavía me acuerdo ese día que estaba jugando Aquí en este mapa Y en vez de salir un verdugo normalito Me salió un verdugo con blindado Y fue como de Venga, sí ¿Y qué es lo próximo, tío? Bah, me ha durado un carajo Me ha dado hasta pena, macho En serio ¡Suscríbete al canal! Vale, pues a ver Vale, pues a ver Vale Llevo unos minutos y medio de vídeo Lo cual ya es bastante poco Así que voy a cambiar a Hank Así En un pispás Bueno, voy a terminar de subir habilidades aquí A ver Puede aprender Las bombas caseras No me interesa ¿A qué niveles el lanzacoheta? Esos 65 Bueno, pues nada Voy a seguir mejorando la habilidad de la pistola Que ya le queda poquito al tope De hecho, creo que sube al tope Vale Pues ya la tengo para poder adquirir Por ejemplo, con Hank Así que solo me faltaría Subir la de escopeta Para tener El rango Completo A ver La de pistola ametralladora Ahora no la estoy subiendo Porque es un arma que no uso ¿Vale? Principalmente O sea La veo muy inútil Sinceramente Así que bueno Vamos a pasar otra vez Como estaba diciendo a Hank Tengo 31 puntos de habilidad Así que voy a aprovechar Y voy a gastar Estoy subiendo Lo de un personaje Al máximo ¿Vale? Y es un coñazo Al final me toca subir La pistola ametralladora Cuando acabo de decir Que es un truño Pero bueno Ya le va quedando menos Vale Pues vamos a echar Una partida random A ver Voy a parar Cuando esto Uno Dos Y tres Vale El nivel seis Y la pantalla número Uno Dos Tres La cuatro Vale Parezco gilipollas Haciendo eso Pero bueno La voy a jugar Al nivel Recomendado ¿Vale? Para ser un poco Entre comillas Legal Voy a ganar Un poquito más De experiencia Que ahora Me interesan Los puntos de habilidad La verdad es que No tengo ni zorra De googlees El mapa Seguro que me he puesto Uno jodido De esos que dices No De hecho Está tardando en cargar Eso es mala señal Eso es que va a haber Mucho Mucho enemigo Ah Me ha matado A esta puta mierda Sinceramente Este mapa Es una mierda Espera Voy a quitarme ya El franco tirado Con eso de que son 105 Pues aquí ya El franco tirador No me sirve del todo Al menos el que llevo ¿Vale? Necesito uno de más nivel Me van a salir Todos con fuego Que te dejes de mover Que te he pegado Que te he pegado Un tiro en el aire Tío Bueno Como siempre digo Como las medallas Ya las tengo Principalmente Vengo por el lot Siempre se me olvida Que sale nivel 105 Y es jodido Parece que no Pero Tienen shocker Los malditos Y encima Apuntamos como el culo Como es mi caso Últimamente Vale pues Ahora sale el Dulga Vale no Todavía salen Zombies Voy a abrir el cofre Estoy sabiendo ya Que me va tocando Que tengo ansia Ahora tiene que salir Un zombie grandullón Aquí a mi lado Atentos eh Tácticas Megapro Y como es nivel 105 El bicho sigue vivo Tío Wow Increíble Increíble Vale Al final muero Me he metido En un sitio En el que no Debería de haberme metido La verdad Está coño tío Pero muérete Su padre Su padre Ahora entiendo Que haya gente Que le esté costando El código rojo Sinceramente Cuando yo lo estuve jugando No era tan difícil O sea Yo debe ser Que Cuando lo metieron De primera Si el nodo este Estaba nerfeado Y me lo hice enterito Vale Y ahora lo han Buffado con un parche Pero de mala manera Ya no soy el mismo También he cambiado Las armas Y la verdad Es que me están saliendo Bastante peor Pero eso no tiene Nada que ver ahora O sea Me tendría que poder defender Pero es que no No puedo No puedo Bueno, bueno, eh, 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 eh Relájate, eh, buen hombre Necesito un arma para suplir este highroller, guarro Iba, que vienen los dos Me voy a acabar yendo al puto infinito, ya verás O al otro barrio, una de dos Bueno, yo voto por acabar volviendo al principio del mapa, ¿vale? Huyamos, huyamos A ver, señor verdugo, por favor, deje de perseguirme hasta el principio del mapa Oh, al fin En serio, eh, que infierno Tengo que buscar por ahí en Twitch Tengo que tener algún streaming en código rojo Y voy a mirar qué nivel eran antes Para avisaros, porque ya os digo No sé si vosotros habréis llegado antes al código rojo, pero Yo llegué bastante rápido, digamos Y no lo recuerdo así De hecho, me hice el código rojo sacándome las cinco medallas Y sin apenas gastar vidas Puto Capcom, siempre tocando cosas Vale, pues vamos a ir malheridos hasta el final de la pantalla Espero que al menos este cofre tenga una buena recompensa, eh Una puta mierda, señores Pues nada, bueno Después de sufrir tantísimo Pero que tantísimo, eh Es abusivo a veces Pues nada, nos vemos, vale, en otros vídeos Y estos días, bueno, estaré ocupado grabando los juegos que os comentaba Así que venga Nos vemos, vale, y adiós